ante la muerte de un taxista presuntamente en medio de un atraco en Soledad Atlántico. La policía ofreció una recompensa a quien entregue información que permita la captura del responsable de este hecho. Este es el vehículo en el que resultó muerto un taxista, al parecer en un intento de atraco por parte de una persona que se subió como pasajero. Cuando el conductor opuso resistencia al robo, el antisocial le disparó. Las autoridades están al frente del tema recopilando la información de lo sucedido. Al tiempo, lanzaron el anuncio de una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministra información sobre el paradero de esta persona que asesinó al taxista. La familia del taxista asesinado manifestó desde Medicina Legal que les extraña que él tenía el dinero del producido y sus objetos personales, incluido el celular. La policía metropolitana de Barranquilla ofrece hasta 10 millones de pesos por la información que dé con el paradero de los sujetos que atacaron y asesinaron a nuestro taxista en el municipio de Soledad. Con su información daremos captura de estos sujetos.